Bueno, también vamos a hacer entrega, esto sin necafrase, vamos a hacer entregado una a Alex Mayor. Quiero reconocer en alguien al que siempre lo he visto como un comandante, como le dicen todos sus seguidores a este amigo. Bueno, nos conocimos virtualmente, obviamente, desde la década final de la década de los 80, año 88, 89, en que estábamos él por Lima, yo por acá, levantando las banderas revolucionarias. Y ustedes saben, cuando somos universitarios, pues hemos quemado casi todo, que es el mundo de la tierra, ¿no? Y obviamente, pero luego hay un periodo de madurez, un periodo de reflexión, uno se pone a analizar, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde está el enemigo en primer lugar? Que está en la ignorancia. El enemigo ya no es un ente real, sino un ente virtual, que es la ignorancia en la que a veces estamos inmiscuidos. Y una de esas personas que obviamente desde Lima manteníamos siempre contacto a través de, digamos, el Hotmail, inicialmente, es Rodolfo Iván. Una de las personas, creo que infundió tanto en Lima y me achacó mucho a veces el ego de los poetas, como lo hice, y lo sigo haciendo ahora desde acá, ¿no? Yo hago varias cosas a veces, doy cariño y pues doy palo. Pero obviamente a la gente que un poco se desapora, ¿no? A la gente un poco que se va desde la ajena y se pone en una burbuja, ¿no? Como yo digo, eso no son poetas, a veces son más pose que policía. Y creo que con eso coincidimos mucho, casi como que tenemos una conexión psíquica con Rodolfo. Creo que esa es la manera que nos une. Y él llegando acá, nos vimos en Lima hace poco, en la fe de publicidad narrativa, en el lugar amazonas. Leo y me dice, Rodolfo, güey, por chaclar, le diga lo más. Y siempre he dicho, creo que ese es mi gran problema, decir siempre sí, ¿no? Y no sé el día que diga, no, no sé, no, no sé, no, no sé, no, no será. Y Rodolfo y yo, y en realidad, por todas esas jornadas, por cada uno todavía en la noche, en la noche, en la noche, quiero entregarte en nombre del grupo cultural del Literario Alfa, este reconocimiento que has estado en la ciudad de las flores, en el segundo, y dando con los niños, palabra y...